Para comer, sí, bueno, que no coman mucho durante el partido porque si no le va a caer mal ¿Qué le trajeron los muchachos? No, una pizza durante el partido, medio difícil, ¿no? Que tiene la Argentina en esta gira por Arabia Saudita, en este caso hoy frente a Irak Y luego te cuento quiénes jugaron ese partido, porque hay muchos conocidos Acuña, Sintrón, ¡Gol! Muy Redombia tiene muchísimo, está Cardona, está Wilmar Barra Divana Pereira, la devuelve Pereira, el segundo, ¡Gol! De Argentina, minuto 53 Segundo palo, ¡Gol! ¡Gol! De Argentina, minuto 82 Chervi acelera, Chervi quiere más, Chervi ingresa al área Le pega de Sur, ¡Gol! ¡Gol!